¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece el día de hoy? Santa Cruz 30 de Septiembre Llegando al Cabildo ¡Claro que sí! Quiero que vean la pinta que traigo hoy Outfit La estoy rompiendo, vean esta polerita La mejor polerita, la más tradicional que van a ver hoy día Chequen esto Ahí era ¿Verdad? Nada más cruceño que eso Ya estamos llegando cada vez más cerca Ya empezaron los discursos Ya escuché el primer carajazo en el discurso Por eso No van a creer que quitar ¡Este pueblo de Bolivia! ¡Nosotras! ¡No somos cobardes! ¡Somos valientes! Quiero darle un consejo para este tipo de situaciones ¿Ok? Siempre que se convoque al pueblo No sea para Cabildo, Baro, etc. Lo que sea Siempre vamos a salir Quiero decirles que De su casa se traigan una botellita con agua Que obviamente les va a dar sed Si les va a dar hambre Tráiganse un sanguchito a la casa O algo para comer ¿Por qué esto? Tres días antes del Cabildo Hubo una marcha en contra del Cabildo Que la marcha fue Por los gremiales y vendedores ambulantes Y ahora que se imaginan Esto está lleno de vendedores ambulantes Ah, para eso no se quejan ¿Verdad? Para venir a vender cualquier huevada aquí Ah, entonces sí te gusta Santa Cruz Pero después estás marchando Y quejándote por el Cabildo Tráiganse las cosas de su casa Por favor, no consuman nada de los vendedores ambulantes Porque lo están apoyando Y esa gente Marcha en contra de todo Lo que pasa con la izquierda Es que ellos tienen la concepción De que está bien vivir del otro Sacándole al otro el fruto de su trabajo Y quien no puede disponer del fruto de su trabajo Es un esclavo A mí la esclavitud no me gusta ¡No, no, 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 del oriente boliviano. Queremos rescatar de esa cultura que se está perdiendo. Eso es lo que nos pretende hacer en lo que es el parlamento mamacoseño. Es el oriente. Usted ve y pan de Santa Cruz. Queremos que se sepa y se enseñe en todos los colegios a nivel nacional la historia del oriente boliviano, porque no se conoce, no se sabe. Por ejemplo, Santa Cruz simplemente por pedir caminos, y han sido incursinados. La persona le decía que había traición en la patria. Incluso por pedir un tren, se cansaron de pedir, hicieron recaudación aquí en Santa Cruz de la Sierra. Juntaron en una cuenta bancaria un millón de libras de termina. ¿Qué pasó? El gobierno agarró y lo embargó el dinero, y no hubo tren. Entonces, la historia de Santa Cruz no se la conoce realmente. A mí me enseñaron que simplemente Santa Cruz no tenía mucho que hablar, que contar. Sin embargo, toda la historia y todo lo que se sabe hasta ahora es muy poco. Se tiene que saber la historia verdadera de Santa Cruz del oriente. Que ha surgido, se ve la ciudad que es actualmente sin ayuda del y solo con su propia gente, su cobalta. Estamos aquí presentando al Parlamento Carna Cunceño con el compromiso de trabajar por la tierra, en defensa de nuestra identidad, de nuestra cultura, Carna Cunceño. Y sabemos que Santa Cruz no nació solamente Santa Cruz de la Siena, sino nació anexado a Deni, en nuestro propio patrimonio. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, fue siendo desminumbrado por lo político para el desarrollo del país. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Por Dios que emanó desde las ventajas de la comunidad. Nos han enseñado una cultura que no nos corresponde. Y las veces que sea necesaria, estamos luchando por el poder de Santa Cruz. Lo que nos han enseñado en los colegios de la ciudad. Queremos conocer y hacer conocer nuestra historia que en el oriente se sepan que conozcan a su héroe y nuestra lucha en el 2023 y un año más. respeten nuestros derechos y nuestros derechos. Entonces, queremos hacer un bloque oriental para defender todo lo que es la cultura y la sociedad. El ciudadano está en el estado de salud que no quiere hacerla de las vidas para hacer la actividad en la ciudad. Y ahora empezamos. Hemos empezado cuando se ha aplicado el plan de la ciudad. ¿Ya? Entonces, porque estamos cansados de que no tenemos representación al oriente no lo representa. No hay cuestión para decir que no tenemos un problema. Desde aquí desde el Parlamento vamos a luchar por esa igualdad, por esa igualdad, por ese reconocimiento y por ese respecto a nuestros derechos. No lo hacemos por un reconocimiento y a nuestros derechos. que no tenemos la vida. ¡Viva! 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 Santa Cruz Santa Cruz Bella tierra De mi corazón Tienes la virtud Y el perfume De la adoración En tu cielo azul Las estrellas Hablan de la thirteenca Están bastante calientes Ya se propuso El tema del paro Ya se propuso que Santa Cruz Fue entrar En un paro Inyequilló Por la gente Si el gobierno Hace caso mismo Algarido Y a las elecciones El plazo máximo de 21 días calendario, 21, a partir de la fecha, no responda favorablemente a este pedido, entramos en un paro indefinido a partir del 22 de octubre de 2022. Hoy día este camino no se ha unido, como a los gremialistas, los transportistas, los diferentes sectores, hoy día nos hemos dado cita y a una sola voz hemos gritado censo 2023. Ahí está mi compañera, una gremialista, una mujer de Puebla, ¿dónde están los que decían que esto era de la derecha? Mentira, yo soy colla, soy paseño, soy una aymara, pero bien agradecido con Santa Cruz, agradecido con esta bendita tierra, tierra de oportunidades. ¿Y por qué hoy no luchar por un diseño más pronto? Por lo que se está pidiendo. Al mentiroso del gobierno le decimos que sí o sí se ha llegado a nuestro censo 2023 porque está comprobado técnicamente que sí se puede hacer. Y qué gran orgullo para nosotros un gran líder a nivel nacional, don Francisco Figueroa. Gracias, compañero. Gracias, compañero, dirigente de la federación, decía que hay un motivo. Santa Cruz es una tierra de oportunidades, no es una tierra de vivos como aquellos pagados por una autoridad han dicho que en los gremianos estábamos divididos. No es verdad, cuando mismo el presidente de la República posicionó a un sindicato de ambulantes para querer destrozar nuestra confederación. Ahora estamos más unidos que nunca, por eso hemos dicho, Santa Cruz, tierra de oportunidades, tierra de confinidades y delante, pero también yo feliz por Santa Cruz, porque aquí vive parte de mi familia y me creo un cruceño más. Por eso quiero decirles, el censo es 2023 y esa no es una lucha solamente en Santa Cruz, a nivel nacional. Vamos a aprobar un empleado nacional, vamos a hacer cumplir aquello. También decía que aquí vive parte de mi familia, yo también estoy inscrito aquí, voto en Santa Cruz y me creo un campo más. Muchas gracias compañeros. ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Que viva la familia gremial! ¡Que viva! ¡El censo 2023 se puede compañeros! ¡Que viva! Finaliza el camiento de Santa Cruz de la Oceana, le dieron a la gente, no se van a ir, ahorita va a subir el grupo duende, animal, a la tierra del grupo duende, no se están yendo.